Nathalie Gutiérrez confiesa que sí hace trampa en circuitos de Hexatlón 2021. Hexatlón México tuvo un difícil inicio de su quinta temporada. Afortunadamente para la producción después de algunos cuantos meses de esta nueva temporada, finalmente logró cumplir las expectativas de todos los seguidores del Rallyty, quienes han estado atentos a cada uno de los programas para poder apoyar a los nuevos competidores con su participación en los circuitos más innovadores. El estrés y las preocupaciones han logrado sacar el peor lado de los atletas. No importa si son rojos o azules, los roces entre ambos equipos han puesto muy tensos a los concursantes dentro de las últimas semanas. Las estrategias se han complicado un poco debido a las distintas lesiones y salidas de los integrantes de ambos equipos. Sin embargo, guerreros y conquistadores tienen una meta clara, ganar a toda costa y mantenerse intactos una semana más para poder avanzar con el mayor número de atletas a la siguiente etapa de la competencia. Algunos fanáticos han señalado que existen algunas estrategias bastante sospechosas por parte del equipo rojo, en específico por parte de la deportista Natalie Gutiérrez, quien en varias ocasiones se ha mostrado bastante agresiva durante algunas de las etapas de los circuitos, haciendo más complicada la participación de sus contendientes azules. Durante la competencia, la deportista Natalie Gutiérrez ha sido señalada debido a una actitud bastante competitiva durante los diferentes circuitos de la semana. A pesar de su excelente desempeño dentro del equipo rojo, algunos fanáticos de los azules aseguran que ella siempre intenta jugar sucio durante la etapa final de los circuitos. Este cuestionamiento llegó a los oídos de la producción, por lo que en el último santuario, la famosa fue cuestionada por esa actitud. Lo más impactante fue su respuesta. Aceptando las especulaciones, Natalie Gutiérrez podría meterse en bastantes problemas por su pésima actitud, ya que claramente se encuentra jugando sucio y bloqueando a sus contrincantes para poder tener más ventaja. No es la primera vez que hemos visto una actitud bastante complicada por parte del equipo rojo, y es que desde un principio la rivalidad entre ambos equipos ha dejado claro que esta quinta temporada será una de las más fuertes. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Si quieres leer más noticias como esta, visita el sitio www.glue.mx